En términos de la economía, vamos a buscar una relación de comercio libre, justa y recíproca, que beneficie a nuestros países. Japón depende mucho de su sector exportador, pero Estados Unidos está tratando de proteger su economía. Farrell Hoop, Hoop FX, Pepeet Limited. El viernes, el yen japonés cayó tras un aumento en la sesión del jueves. ¿Cree usted que esa tendencia continuará a corto plazo? A corto plazo, el yen japonés debe permanecer en esa tendencia a la baja, pero tendrá que romper un cierto nivel para confirmarla. Sin embargo, durante el próximo mes, mi predicción es que el tipo de cambio va a variar entre 113,52 y 112, pero el nivel 112.85 definitivamente va a confirmar la tendencia a la baja. Janet Yeeim dijo que la Fed probablemente aumentará las tasas de interés en la próxima semana debido a la fuerza de la economía y al temor de quedar detrás de la curva. Ahora el mercado está anticipando un aumento en las tasas de interés en mayo o junio. ¿Cómo afectará eso el par en el mediano plazo? Sí, sin duda eso debe afectar el tipo de cambio del par dólar-yen y debe fortalecer al dólar, pero creo que ese aumento sería temporal. Teniendo en cuenta todos los problemas con Trump, no creo que la economía crecerá mucho. Hasta ahora el presidente ha estimulado el aumento del dólar, pero toda la controversia en torno a sus decisiones debe tornar ese aumento temporal y la tendencia a la baja debe reanudarse de nuevo. Donald Trump sigue preocupado con el enorme déficit comercial de Estados Unidos con Japón y tratará de cambiar la relación comercial entre los dos países. Japón depende mucho de su sector exportador y cualquier medida proteccionista como impuesto de importación de Estados Unidos podría afectar la economía japonesa. ¿Cómo afectará eso al par durante los próximos 12 meses? Realmente, esa es una preocupación importante para los japoneses. Donald Trump, en sus palabras, está tratando de proteger la economía estadounidense y hacer que Estados Unidos sea una gran potencia otra vez. Como dije antes, eso podría afectar al par, pero no va a revertir la tendencia. Por lo tanto, incluso que ahora eso sea una preocupación para los japoneses, en mi opinión, Estados Unidos está sobreestimándose mucho. Si el par rompe el nivel 112,85, yo diría que la tendencia va a empeorar de aquí a tres meses y el tipo de cambio podría llegar al rango de 106 o incluso hasta 104. Los japoneses dependen mucho del sector exportador y Estados Unidos está tratando de proteger su economía en este momento, especialmente la nacional, para asegurar que crezcan los negocios. Sin embargo, ellos también dependen de Asia y Europa y por eso creo que el dólar va a subir temporalmente, pero nunca va a revertir la tendencia general a la baja para los próximos 12 meses. Y mi predicción es de cerca de 106 y 104. Farrell, muchas gracias por su participación. Con esto concluye la predicción de hoy del par dólar yen, pero con el mercado en constantes cambios, sigan haciendo clic en nuestro sitio web.